El día de hoy quise traer a mi bicicleta clásica Monarchs de Cali, Colombia Cuando fueron fabricadas la mayoría de personas lo utilizaban para esto, para el campo, para trabajos duros Entonces pues estoy trayendo de nuevo a mi bicicleta a su esencia Esta bicicleta la compré en el año 2015 y se la compré un señor en Bogotá en el barrio de Bosa Y la he mantenido así desde que la compré y la bicicleta ya venía en este estado Totalmente original, el anterior dueño la apreciaba harto, era un viejito Yo soy el segundo propietario de esta bicicleta Y aquí la tenemos La tenemos de paseo, de colección Ha estado en el museo de la bicicleta de Bogotá De la bicicleta clásica Por aquí les voy a dejar una foto el día que estuvo la bicicleta ya en exposición Por aquí se las dejo Y además son unas bicicletas bastante cómodas Cuando uno se sienta acá La cadera queda totalmente derecha Uno no queda agachado Entonces uno va aquí sentadito Su lámpara es de la marca Sanyo Y también es de la época Original de la bicicleta Miren cómo es Tiene su emblema aquí Un poquito borroso Pero aquí dice Sanyo Cuando esto está funcionando El dínamo Esto es altas, bajas Esta lámpara funciona toda su parte eléctrica Miremosla a ver cómo es por dentro Entonces aquí abrimos el seguro Y abrimos la tapa Miren cómo es una lámpara Sanyo por dentro Sus dos bombillos Y toda su parte eléctrica Miren cómo se ve una bicicleta monarca Con la lámpara abierta desde lejos Todas sus ilustraciones originales Y les quiero mostrar cómo es la llave El candado también es de su época De hace 60 años Miren esta llave Las llaves ya no las hacen así De bonitas Como es la llave El llavero si no venía con la bicicleta Pero este llavero me lo regaló mi mamá Ya vamos a salir a la carretera principal No olvides suscribirte Dejar tu comentario Dejar tu like Y coméntanos ¿Qué opinas de esta bicicleta? Y también ¿Qué opinas de haberla metido en este sitio? Al ser una bicicleta de colección De museo Y hagámosle pues Porque se nos está anocheciendo ¡Gracias!